¡Suscríbete al canal! Y dice... ¡Suscríbete al canal! Y el lunes por la mañana A trabajar la de tuve Y a mí me gusta el pimpín, pimpín De la jicarepina Pan, 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 pan Con el pimpín, pimpín Con el pan, 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 pan El que no tome Porque será un animal Será un animal Cuando yo me muera Tengo ya dispuesto Y en el testamento Que me han de enterrar En un tina Cada pie de una tina Con un magueyito Junto al paladar Le pego un tío al trabajo Y va a lograr sanería La noche se hizo de juerga Y va a descansar el día Y va a descansar el día Y va a descansar el día Y a mí me gusta el pimpín, pimpín De la jicarepina Pan, 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 pan Con el pimpín, pimpín Con el pan, 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 pan El que no tome Porque será un animal Será un animal Y la historia continúa Club Deportivo Dama Mil ¡Que viva CDN!